Esto surgió de un grupo de WhatsApp que hicimos, de compra-venta de ropa y todas esas cosas. Y bueno, vimos un informe que se pasó en la televisión, seguramente todos lo vieron, de los niños comen el chaco, que comían huevo hervido, siete hermanos, y bueno, sobre la desnutrición. Es un informe que nos tocó mucho el corazón a muchos. Entonces, decidimos juntarnos desde el grupo y hacer una reunión para juntar más gente y bueno, empezar a trabajar por estos niños y por la gente que necesita. O sea, comenzarían con ellos y después, si es que hay algo al ámbito local, también lo harían. Claro, así es. Primero, el incentivo fue ese, los niños com del chaco. Por eso, en el Facebook van a ver todos por los niños com, que es el hashtag que estamos compartiendo, para que la gente se vaya sumando. Vamos a tratar de hacer ahora, nosotros tenemos mañana miércoles a las 8 de la noche en el Salón Mania Minions, en la calle Libertad 351. Nos vamos a reunir con algunos de los chicos del grupo y, por supuesto, esperando a la gente que se quiera sumar, cualquiera, sumarse para trabajar junto con nosotros o sumarse también para colaborar con lo que quieran. De la reunión, de lo que salga de la reunión, ya le vamos a avisar qué es lo que vamos a ir haciendo. Pero seguramente lo que queremos hacer, primeramente, es juntar alimentos no perecederos, agua y ropa para llevar a los chicos del Chaco Salteño, a los niños com. Y bueno, trabajar también, ya estamos trabajando junto con otra gente que necesita acá, como Romina Nieva, estamos vendiendo el bono de contribución, nos estamos sumando a eso. También ellos están invitados mañana para la reunión para que se lleven el bono, porque los chicos del grupo, todos vamos a recibir el bono de contribución y todos vamos a vender el bono de contribución. Con respecto al chico Martín Díaz, también, que está internado en la clínica Güemes en Salta, con este problema también que tiene del hígado, que necesitaba unos kits, que bueno, ya la municipalidad le dio algo de dinero para que se pueda comprar y ya tuvo algo de ayuda, así que bueno, ellos también se van a acercar para colaborar también ellos, porque uno al recibir del otro también quiere dar. Hay muchos, ¿no?, que han recibido algún favor de la comunidad y que también deberían acercarse, los familiares, para hacer lo propio con lo que necesiten ahora. Sí, sí, son un montón, o sea, es lo que yo creo que se siente uno, es como devolver un poco lo que se le dio. Dicen que se da sin recibir nada a cambio, ¿no?, sin recibir nada material, porque yo pienso, y yo lo siento, cuando uno da del corazón y esto te nace solo, es como que nosotros vinimos al mundo para algo, y yo creo que mi misión, yo tengo una misión en el mundo, y mi misión es ayudar a los demás. O sea, cuando alguien necesita algo, o sea, no es que voy a hacerlo porque... O sea, porque quiero... Por esperar un favor posterior. Claro, me nace, me nace, me nace, es como que Dios me está diciendo, necesitan de vos.